Este es un proyecto que funciona desde hace 15 años en la Iglesia Evangélica Bautista Roca Eterna, ubicada aquí a la par de RENAP. Ahorita lo que estamos realizando es una escuela bíblica de vacaciones, pero nosotros siempre todo el año realizamos actividades con los niños, en donde ellos reciben muchas cosas, por ejemplo, aprenden manualidades, aprenden arte, aprenden cocina, repostería, panadería, muchas cosas en las que involucramos a los niños. También les damos refacción, ahorita en la escuela bíblica de vacaciones, nosotros pues siempre les damos su refacción a los niños porque es algo que a los niños les gusta, por la cual muchas veces asisten a las actividades porque les gusta a ellos que les compartan, los niños siempre tienen ese corazón de decir yo quiero esto, me gusta, y si hay quien se los dé pues con mayor atención los tenemos aquí esta mañana. Ahorita tenemos alrededor de 100 niños en la mañana y 100 niños en la tarde. La Iglesia aporta lo que debe aportar y nosotros buscamos ayuda, tenemos la ayuda de un ministerio aquí, pero la ayuda más fuerte pues la buscamos nosotros, buscamos patrocinadores que nos ayuden a poder bendecir a los niños en este programa. Si alguien quisiera apoyar este ministerio, bendecir a los niños que ahora están tan necesitados de poder ver que alguien se preocupe por ellos, los niños que tienen muy escasos recursos, nosotros la mayoría de aquí son niños con poco recurso porque entendemos que los niños que tienen recurso pues sus padres pueden ayudarles, bendecirles, llevarlos a algún lugar, nosotros hasta hemos llevado a los niños a hacer excursiones, a hacer campamentos, a hacer días de verano, con tal de que los niños reciban algo especial que es la atención que ellos necesitan máximo en este tiempo. Y nosotros pues a todas las personas que quisieran colaborar, participar, patrocinar a esta iglesia, en este centro estudiantil, a las actividades que aquí realizamos, les invitamos y pueden abocarse ya sea a la misma iglesia o al teléfono de aquí del centro estudiantil y al teléfono del pastor, ese es el que me sé, el 34 97 09 29. Nosotros nos sentimos pues realizados porque es un sueño que Dios ha puesto en nuestros corazones, es como cumplirle a Dios sus sueños, es cumplirle a Dios sus deseos, es cumplirle a Dios sus metas, sus anhelos y Dios lo que más ama es que los niños puedan conocerle a temprana edad. Aquí laboramos, bueno ahorita están laborando a un aproximado de 45 voluntarios, entre ellos personas mayores y jovencitos que están siendo adolescentes ahorita, que ellos con mucho gusto vienen a trabajar y la idea también es involucrarlos en esa obra, en esa labor maravillosa para que ellos puedan sentirse útiles y sepan que ellos también pueden colaborar. ¡Gracias!